Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 15 de abril del año 2019, cuando son las 7 con 15 minutos, comenzamos con Amorim. Vamos a estar el día de hoy conversando con el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu. Bienvenido, Ministro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Amorim? Bien, vale. Empezamos con varios temas. Conversábamos antes de empezar el programa, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte es un ministerio complejo, que tiene muchísimas responsabilidades, unas que se ven, unas que se hacen evidentes, otras no tanto, pero que garantizan la estabilidad de la vida del pueblo venezolano. Vamos a comenzar con lo que ha sido la Gran Misión Transporte de Venezuela, una de las últimas tareas que le ha sido asignada a su persona, al ministerio, y que fue anunciada hace algunas semanas por el Presidente de la República. ¿Cómo vamos allí? Bueno, el tema de la Gran Misión Transporte es parte de una lógica, pues, dentro de lo que es la realidad que está viviendo Venezuela en estos momentos, sobre todo cuando se está promoviendo a nivel internacional un ataque contra nuestro sistema económico, político y social, ¿no? La Gran Misión Transporte tiene algunos objetivos trascendentales dentro de lo que es el desarrollo del país. Uno de ellos, en los que son, pues, son siete vértices, pero el vértice número cinco y el vértice número seis, que tiene que ver con la creación de un sistema educativo para el transporte, y el número seis, que es el sistema de encadenamiento productivo para el transporte, va de la mano con lo que tiene que ver con esta nueva visión que ha emprendido el Presidente de la República de ir generando desde nuestra propia capacidad, desde nuestro propio talento, la conformación de nuestras soluciones a las problemáticas o a las situaciones que tenemos dentro del país. Por ejemplo, nosotros, a pesar de que hemos, por muchos años, se han adquirido una cantidad de sistemas de transporte, tanto terrestre, acuático, subterráneo y aéreo, nosotros, hasta el momento, no nos hemos abocado, no nos habíamos abocado a aprender lo que es el sistema constructivo desarrollado a través de este sistema, de esta realidad, el transporte a nivel, en todas sus modalidades. Hoy, producto del bloqueo y lo que tiene que ver con toda la estructura que ha generado financiera contra el país desarrollada por el Imperio Norteamericano, nosotros hemos tenido que, bueno, tomar cartas en el asunto y a través de lo que es la clase trabajadora, esa gran experiencia que hay allí, esa gran profesionalismo, esa gran mística de trabajo, colocarnos ahí al frente y empezar a tomar, a través de la ingeniería reversa, empezar a comprender estos sistemas de transporte. Uno de los primeros casos que tuvimos ha sido Metro de Caracas. Metro de Caracas, hasta el año pasado, y todos los informes de la empresa CAF que nos había vendido los sistemas de transporte Metro, ellos manifestaban que en diciembre del 2018, Venezuela, de los 48 trenes que habían sido vendidos a Venezuela, no tendríamos ni uno solo operativo. Eso lo daban todos los informes que tenían ellos. Bueno, pasó el tiempo, llegamos al mes de diciembre y terminamos con 30 trenes operativos de los 48 trenes, siendo que ciertamente alrededor de, a mediados del año pasado, llegamos a tener apenas 8 unidades de estas operativas. ¿Cómo se logró? Bueno, con toda la experiencia de trabajo que tienen nuestros compañeros de Metro de Caracas, este, logramos analizar, visualizar, observar tecnológicamente algunas piezas que eran de muy fácil fabricación y que estábamos, este, importando. Y le importábamos porque supuestamente había una certificación de que si nosotros no utilizábamos esa pieza construida por ese fabricante internacional, el tren no estaba certificado para funcionar. Bueno, llegamos nosotros, fabricamos la pieza, colocamos la pieza y estamos hoy operando nuestros trenes. Y además generando un ahorro en divisas a la nación. Es muy importante, pero hoy ya estamos llegando a un punto de que una vez que comprendamos completamente cómo es la capacidad constructiva del sistema Metro, nosotros debemos llegar a un momento en el cual tengamos capacidad de producir nuestro propio sistema de transporte en esta categoría Metro y, ¿por qué no?, en un momento determinado tener capacidad hasta de vender sistemas de transporte a otras naciones en condiciones mucho más amigables de las que nos han vendido a nosotros, que nos la venden con un anclaje tecnológico donde te hablan de una transferencia que no existe, te hablan de una transferencia de conocimiento que lo que hacen es amputar prácticamente a nuestros profesionales porque te dicen que un tornillo tienes que comprarlo en la fábrica tal, un rodeamiento tienes que comprarlo en la fábrica tal porque si no el tren no sale operativo. O sea, ya estamos rompiendo con esos esquemas, es un caso, un ejemplo en Metro de Caracas, pero también lo estamos viendo en Conviasa, donde nuestros compañeros trabajadores de Conviasa han hecho unos overhaul sobre los aviones que, bueno, costos operativos de casi millón y medio de euros, bueno, lo estamos haciendo acá con nuestra mano de obra y reparaciones que en muchas ocasiones cuando lo hacen en el extranjero, este, bueno, nos colocan daños aparentes, ocultos, que nunca existieron y que nos cobran unos repuestos que eran imposibles. Entonces, hoy en día, nosotros nos damos cuenta que no hacían falta ni necesidad de cambiarlo. Bueno, toda esta realidad de comprensión, de entendimiento, este, se extrapola también al sistema de transporte terrestre, a los sistemas de transporte acuático. Venimos recientemente a una experiencia bien interesante, es prácticamente lo que fue la génesis de la gran misión transporte, fue una experiencia que tenemos en el sector acuático con el proyecto TAP, Transporte Acuático de Pasajeros, en donde se hizo un concurso, ese concurso participaron un grupo de estudiantes, astilleros, quedaron dos de estos, de los 19 modelos, quedaron dos de ellos, certificados como los ganadores del concurso, se hizo toda una procura en su momento y hoy en día estamos construyendo 15 barcos en Venezuela, ya logramos colocar el primero, a partir del mes de mayo empiezan a salir todos los, el resto de los barcos con la método de que en el mes de diciembre debemos tener ya esos 15 barcos listos, pero no paramos allí, entonces ahora nos estamos ya yendo al proyecto TAP, Transporte Acuático de Carga, hoy ya estamos presentando una serie de propuestas que nos están llegando para nosotros empezar a desarrollar sistemas de transporte de carga de 1.500 toneladas, 50 contenedores, pero hecho en Venezuela, con una diferencia con el primer caso, que fue que nosotros compramos algunas cosas que se adquirieron del exterior y que ya no las vamos a tener que adquirir, por ejemplo el tema de las compuertas, temas como escotillas, el aluminio naval que utilizamos, ya ahora podemos utilizar un aluminio naval hecho en Venezuela. Es decir, con el sistema TAP va a ser todo hecho en Venezuela. Básicamente todo el elemento constructivo va a ser hecho en Venezuela, todavía nos quedan algunas cosas por lograr llegar hasta esos niveles, por ejemplo el caso de motores, generadores, los sistemas de radioayuda, pero es que tampoco es algo imposible. Y para ello hemos creado la Fundación Instituto Venezolano de Investigaciones Científico-Tecnológicas para el Transporte, que es justamente tomar todos estos implementos que hoy tenemos en muchos casos en desuso, repararlos con nuestro propio talento y después aprender la lógica de cómo eso funciona para poder iniciar un proceso de construcción hecho en Venezuela. La gran misión transporte, como te dije, tiene en primer lugar la metodología del sistema educativo, un sistema educativo donde tenemos ya una universidad para el transporte, una universidad que debe ser una universidad de nuevo tipo, donde se aprenda haciendo, donde tengamos nuestras aulas de clases, sea Metro de Caracas, sea Los Astilleros, sea Nuestro Conviasa, sea Nuestro Ferry, o sea, esas son nuestras aulas de clases donde nuestros jóvenes tienen que ir, tenemos que crearles las condiciones para que ellos puedan estar allí, aprender a viva voz cómo es eso, tenemos que certificar saberes de personas que a lo mejor no tienen una graduación, no están graduados académicamente, pero que tienen un conocimiento y que pueden transmitir importante información a estos jóvenes para poder seguir consiguiendo esos técnicos de avanzada para lo que es nuestra soberanía tecnológica. Ese trabajo que se ha emprendido allí dentro de lo que es la gran misión transporte se encadena ahora con el motor automotriz. ¿Por qué? Porque, como dije, el vértice 5, que es el sistema educativo, y el 6, que es el sistema de encadenamiento productivo, va de la mano ahora con la misión con el motor automotriz, a los efectos de nosotros retomar, primero, una industria en Venezuela que es bastante poderosa y que está parada, pero que se construyó bajo la figura de armar kits que venían del exterior. O sea, son kits que tú compras, ensamblas y tienes un vehículo, pero realmente la apropiación tecnológica que hay ahí es muy básica. Entonces nosotros ahora necesitamos tener un mecanismo de producción en donde podamos elaborar progresivamente todas estas piezas. Parte de ellas ya las podemos hacer en Venezuela, tipo radiadores, algunos sistemas de amortiguación, etcétera, pero ya no podemos conformarnos allí. O sea, esta etapa, como lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, este nuevo comienzo, es el nuevo comienzo para desarrollar nuestro país, para generar la Venezuela potencia, para construir la sociedad que nosotros queremos, una sociedad de hombres y mujeres libres en socialismo, pero con capacidades tecnológicas para autosustentar y autogenerar nuestros beneficios materiales o suplir las necesidades materiales de nuestro pueblo. Yo creo que ese espíritu que está allí enmarcado dentro de esta actividad, esta responsabilidad que nos ha delegado el presidente de la República, en esa visión integradora que tenemos hoy, donde cada elemento que anteriormente a lo mejor para nosotros era de poca importancia, producto de lo que era el rentismo petrolero, ya ahora no, ahora pasa a ser un elemento de estudio necesario porque tenemos que garantizar que cada tornillo, cada tornillo lo podamos hacer aquí en Venezuela, cada pieza electrónica la podamos desarrollar en Venezuela, los motores nosotros podamos desarrollarlo aquí en Venezuela, tenemos una capacidad instalada hoy que está prácticamente dormida, porque también el parasitismo de la burguesía nacional también lo llevó a eso. Nosotros durante más de 100 años tuvimos un conjunto de empresas en Venezuela que se dedicaron sencillamente a usufructuar la renta petrolera, o sea, pedir recursos para ellos montar una planta, una empresa, pero nunca fueron capaces ellos generar sus propias divisas, sino que dependieron del Estado. Hoy tratan de presentarse como las personas, la gente virtuosa del país que necesita este país para nosotros poder vivir. Resulta que ellos, a través de su incapacidad y su parasitismo, nos llevaron a los elementos que hoy tenemos de incapacidad productiva y de la dependencia tecnológica tan atroz que hoy padecemos, y que bueno, ya ahora estamos rompiendo bajo este esquema el nuevo comienzo presentado por el presidente de la República. ¿Cómo queda ese grupo de empresas, ministro? Las empresas del sector privado que estaban acostumbrados a ese sistema anterior, donde simplemente era traer dólares o sacar dólares de la nación, traer una que otra pieza, ensamblar acá, y sacar un vehículo, un barco, un autobús. Dentro de este nuevo proceso, donde hay un bloqueo económico, donde hay una guerra económica contra Venezuela, donde se vive atacando a nuestro país, y donde uno de los elementos que más ha afectado tiene que ver con el tema transporte, a lo individual y a lo colectivo. Claro, hay algo importante también que hay que destacar ahí, ¿no? O sea, no todas las personas que hoy en día se asumen como empresarios están en contra o son apatria, ¿no? Es un importante sector que crea en este país. Correcto. Y muchos de ellos, muchos de ellos no pudieron desarrollarse incluso como empresas productivas, porque existían unas empresas mucho más poderosas aquí, o unas élites mucho más poderosas que se encargaban permanentemente de torpedear su desarrollo. Algo que no les interesaba. Claro, y eso de alguna manera generó un sistema de dependencia en el cual este grupo estaba subordinado a los dictámenes de esa élite que se estaba en fe de cámaras principalmente. Hoy, muchos de esos empresarios, ante el llamado que ha hecho el presidente, por ejemplo, en el sector automotriz, con el motor automotriz, ya hemos tenido reuniones con algunos de ellos, y ya están planteando, bueno, retomar sistemas de producción, incluso adecuar los sistemas de producción a la nueva realidad nacional. Nos sentamos ya con algunas empresas internacionales, una de ellas en particular está manifestando el deseo de venir a Venezuela para tomar algunas ensambladores y empezar a producir en Venezuela. Son propuestas que están llegándonos en este momento. Ya conversamos, porque todo esto es parte de un encadenamiento productivo, estuve conversando con los compañeros de la CBG, el presidente de la CBG, y estamos ya preparando lo que debe ser la matriz de materias primas que requiere el sector automotriz para que ellos puedan desarrollar el plan de producción que tienen en estos momentos y garantizar que esa producción vaya de a la mano con las necesidades que tenemos dentro de nuestro territorio. Dentro del motor automotriz, la propuesta está construida con un elemento fundamental que nosotros queremos, hemos venido, una propuesta que hemos venido desarrollando, que es el fortalecimiento de Corso Auto. Corso Auto, un ente del Estado, adscrito al Ministerio de Industria, sería en estos momentos el acopiador de toda la materia prima necesaria para poder generar la producción nacional. Y a través de las líneas de producción, a través de la economía planificada, que nosotros tenemos que dar datos de qué es lo que necesitamos en sistemas de amortiguación, sistemas de suspensión, radiadores, frenos, etcétera, correas, etcétera, a través de esas materias primas, nosotros vamos a ir hacia el sector productivo y vamos a solicitar que ellos nos produzcan con nuestras materias primas los productos que nosotros requerimos para sustentar nuestro mercado interno y, por qué no, suplir en algunos casos el mercado internacional. Con un esquema de este tipo, nosotros creemos que en los próximos semanas, meses, una vez que arranque el sistema de producción, o que va a ser la planificación de producción que tiene la CBG, nosotros vamos a empezar progresivamente a levantar el sistema de industria autoparte en Venezuela, haciendo a su vez un levantamiento de lo que es el sistema de producción del sector automotriz, con el compromiso del sector automotriz de adquirir partes y piezas cada vez en este año 2019, por lo menos un 20% de las partes y piezas que se han desarrollado en Venezuela. En el año 2020, 30% y la meta es en el 2021, un 50%. Son metas posibles que tenemos hoy en día. Es un trabajo muy arduo. Es un trabajo de mucho diálogo también. Es parte de las propuestas incluso del presidente de la República, dialogar con quien haya que dialogar, generar los esquemas de gestión que nosotros debamos llegar. Hoy estamos trabajando con un esquema de planificación y gestión estratégica basado en las necesidades del país y construido con nuestras propias potencialidades fundamentalmente. Y dando las oportunidades para que aquel que nos quiera acompañar, bueno, se desarrolle en este gran país que se llama Venezuela. Ministro, uno de los elementos que evidentemente se hace más visible porque forma parte de la vida cotidiana del venezolano, tiene que ver con el transporte público. El transporte público que presta servicio al público y el transporte privado que también presta servicio al público. ¿En qué condiciones se está ahorita? ¿Cómo van las conversaciones, por ejemplo, con el sector público, pero también con el sector privado? Líneas de taxi, líneas de transporte, que además es uno de los elementos que más se utiliza para hacer campañas sucias, sobre todo a través de las redes sociales. Claro, el vértice número 7. Estamos hablando de lo que es la planificación y gestión estratégica del transporte. Nosotros tenemos ahí algunas tareas por cumplir. De entrada, logramos el año pasado un levantamiento importante de la flota de transporte público. Nosotros, de alrededor de un 10% del transporte público, logramos elevarlo a cerca de un 70% a finales del año pasado. Ya en esta oportunidad estamos por encima de ese 70% a nivel nacional, lo cual implica que hay una debilidad todavía importante porque tenemos cerca de un 30% por mejorar. Dentro de lo que es la planificación que tenemos para el año 2019, aspiramos llegar a alrededor de un 90% del total de flota activa nuevamente en Venezuela, en las modalidades urbana, interurbana y suburbana. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, ya hay una... Estamos en los próximos días, estamos lanzando lo que sería... Fontour relanzándolo como uno de los grandes proveedores realmente de repuestos y partes y piezas para el sector automotriz, generando a través de Fontour todo un sistema de compras colectivas donde el transportista ya no tendrá que ir necesariamente a una casa de repuestos para comprar algunos insumos, sino que a través de Fontour se acopian el total de repuestos que requerimos, vamos a Corso Auto, Corso Auto le damos la planificación de compras que requerimos, de producción que requerimos y ellos van al sistema de producción de las industrias que están aquí, nacionales y privadas. Ciertamente hemos tenido un importante avance en los últimos meses, se nota en la calle, de hecho hay mucha tranquilidad, por ahí en los sectores de la contrarrevolución, intentaron en las últimas semanas, intentaron tratar de convocar a paro, trataron de convocar las diferentes cosas, no lo lograron, y no lo lograron porque hay un entendimiento, en primer lugar, hay que decirlo, del sector transporte, incluso de los que no están totalmente con la revolución, de que aquí hay un presidente de la república que se llama Nicolás Maduro Moro, y que los únicos acuerdos que se pueden llegar con el gobierno a través de la vía del gobierno revolucionario que está hoy ejerciendo, digamos, el control político, económico y social del país. Por ese lado, nosotros creemos que toda esta situación, no llamemos problema, esta situación que nos ha llevado el imperio de bloqueo, lo estamos empezando a visualizar como una oportunidad de desarrollo. Por ejemplo, y es uno de los puntos que siempre hemos hablado dentro del Ministerio de Transporte en todos los entes de los últimos tiempos, nosotros decimos, bueno, si hay una situación en la cual, por ejemplo, en el caso de Araya-Cumaná, en Araya-Cumaná había una problemática del transporte porque no había suficientes unidades. Bueno, tú analizas el problema, lo visualizas dentro de un esquema de solución, colocas las personas o desarrollas la articulación necesaria, transformas eso en una solución y lo conviertes en una oportunidad para desarrollarnos. Ahora mismo, la situación, digamos, de compleja que se vivió el año pasado en el sector transporte, la hemos convertido en una oportunidad para desarrollar nuestro país también, porque ahora tenemos garantía de cuáles son los mecanismos que debemos lograr, cómo lo debemos transitar para lograr soluciones integrales. Ya nosotros estamos hablando ya no de transporte terrestre, acuático y aéreo, hablamos de un sistema de transporte multimodal. Empezamos a visualizar todo el entorno. Nosotros ya no estamos viendo qué empresa nos va a construir a nosotros nuestro sistema ferroviario necesariamente. Hoy estamos haciendo un trabajo bastante importante a través del Instituto Ferrocarril del Estado, donde hemos venido adecuando, haciendo una reingeniería del proyecto ferroviario nacional con nuestro propio talento y nuestra propia capacidad constructiva. Ah, que requerimos de algunos apoyos y unas alianzas internacionales para poder concluir de manera general el proyecto. Bueno, se toman esas alianzas, pero la base fundamental del desarrollo parte de nosotros, no puede partir de otro lado. Estamos próximos a unos importantes anuncios que va a hacer el Presidente de la República en esta materia y que estamos muy contentos, porque se están haciendo en medio de lo que llaman el bloqueo económico. Este bloqueo económico va a traer consigo importantes anuncios que van a ser muy positivos para el país y que van a estar a la vuelta de un par, dos, tres semanas, van a estar siendo anunciados por el Presidente de la República. Bueno, y cosas como esta, la hemos venido evaluando. El tema de los sistemas electrónicos de Metro de Caracas, cómo nosotros hemos podido empezar a comprender, cómo levantamos un tren, colocar ese tren, cómo se comunican las tarjetas, cómo funcionan las tarjetas. Bueno, nos están llevando, decía Bertolt Brecht, las revoluciones se construyen en callejones sin salida. Bueno, nos llevaron un callejón sin salida y nos tocó ahora defendernos. Y la buena es que tenemos con qué defendernos. No solamente con enemigos pequeños, contra cualquier enemigo, por muy grande que parezca. ¿Qué mecanismos de defensa, ministro, se están tomando, se están realizando en sistemas masivos como el metro, como ferrocarril, con estos ataques que ha habido al sistema eléctrico, que evidentemente afectó muchísimo a estos dos sistemas importantes? Sí, bueno, el caso del blancao que sufrimos recientemente, es un elemento allí que nos llamó la atención. El presidente instruyó, giró la instrucción, de ir a un proceso de autogeneración de energía a través del metro de Caracas y los sistemas de metro y ferroviario. Y ya estamos trabajando en esa dirección, tenemos ya algunos estudios hechos. Creo que en un tiempo más rápido del que se pueda pensar, este proceso de autogeneración se va a consolidar para garantizar que el sistema metro pueda funcionar independientemente de los ataques que puedan ocurrir a nivel nacional con nuestro sistema eléctrico. También estamos en la misma onda en el sistema ferroviario. Tenemos ya algunos estudios. Es probable que en poco tiempo también se pueda anunciar ya esto de manera mucho más, digamos, concreta. El sistema de ferrocarriles consume alrededor de 20, 25 megavatios. Tenemos capacidad en Venezuela para poder hacer ese sistema de autogeneración. Ya sería cuestión de nosotros, bueno, terminar de desarrollar la propuesta, presentar al presidente las alternativas para que él decida cuál de ellas es la que más nos conviene para el pueblo venezolano. Ha estado rodando una campaña, ministro, que tiene que ver con cuál es la participación de la población, del pueblo venezolano en sistemas masivos como esto. Por ejemplo, el hecho de no pasar con bolsos gigantes, respetar el tema de las normas metros, ferrocarriles. ¿Cuál debe ser la participación más allá del comportamiento que tenga la ciudadanía dentro de un vagón de metro, dentro de un vagón de ferrocarril, para coayudar a que se mantengan lo mejor posible estos sistemas de transporte masivo? Tú sabes que todas las cosas malas traen cosas muy buenas, ¿no? Sí, claro. El blacado que ocurrió acá nos dejó sin el servicio de metro por alrededor de una semana, ¿no? Puedo decirte que el comportamiento de los usuarios hoy en día para usar el metro ha cambiado bastante. O sea, hay muchas personas que a lo mejor ven eso como un derecho adquirido, como algo que está allí, que eso no tiene importancia. Bueno, tienen que llevarme y traerme, pero a veces no comprenden que ellos también son parte integral del funcionamiento del sistema. Hoy hemos visto un comportamiento mucho más cuidadoso, mucho más de atención. Hay una preocupación para que no se ensucien las estaciones, no lancen tanta basura dentro de las estaciones. Hemos visto que ya algunas aperturas que hacían en algunas ocasiones de las puertas como para dañarlas, eso se ha disminuido de una manera dramática, no lo estamos viendo. Bueno, es parte de las cosas que a lo mejor necesitamos vivir. El uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Claro, claro. Afortunadamente fue una semana. Sí, fue una semana y que no se sintió de manera tan rigurosa porque logramos a través de la clase Treyakiba ya un mensaje a todos nuestros compañeros trabajadores, la clase trabajadora del Sistema de Transporte Nacional. Era un reconocimiento de verdad. Ha cuartelado a los compañeros del Sistema Metro en sus puestos de trabajo. Apenas se restituyó el sistema eléctrico, en horas nocturnas estaban allí trabajando las 24 horas hasta restituirlo. Igual el sistema de ferrocarriles a nivel nacional, Metro de Caracas, Metro de Los Teques, Metro de Maracaibo, todos los sistemas en general, los compañeros del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre quienes se lanzaron a la calle a organizar lo que es el sistema de tránsito de nuestros vehículos de transporte superficial, organizaron a los transportistas privados, también mi reconocimiento a los compañeros de transporte privado, quienes en medio de una situación como esta, bueno, salieron a la calle, prestaron el servicio, a nivel nacional garantizaron la movilidad de todo nuestro pueblo hacia los diferentes destinos, eso hay que reconocerlo también. Y quiero, en lo que tiene que ver con nuestro sistema de aeropuertos, funcionaron a la perfección todos nuestros aeropuertos, nuestros capitanes de puertos, o sea, de verdad que fue un trabajo titánico, dedicado, que hicieron cada uno de ellos, y vaya mis felicitaciones de parte del Presidente de la República, quien estuvo monitoreando todo esto desde el primer día, direccionando todos los planes que estuvimos efectuando, y que bueno, garantizaron de que el impacto que intentó llevar al pueblo en materia de transporte, este ataque contra nuestro país, bueno, no se materializó, y vimos al pueblo tranquilo. Hoy, de hecho, nos llamó la atención, y esto es parte, lo decíamos recientemente, cuando ocurrió el primer blackout, el apagón, bueno, tardamos como hasta las 5 de la mañana para poder movilizar a la gente y llevarla hasta su destino, y todavía nos quedaron algunas personas en los estaciones. Cuando vino el segundo apagón que ocurrió, bueno, nosotros estuvimos alrededor de a las 11 y media, a las 11 de la noche, ya estaba toda la población ubicada en su sitio, y el tercero que ocurrió ya a las 9 y media, teníamos todo el mundo en su lugar, o sea, fuimos perfeccionando nuestros planes de contingencia, eso es lo que logra el imperio cada vez que nos ataca, que nosotros vayamos perfeccionándonos, que nos vayamos integrando, no ocurrió un incidente violento en ninguno de estos tres actos, ninguno de estos tres hechos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la clase trabajadora acompañando, llevando, orientando, guiando al pueblo, para que garantizar que en medio de una situación como la que teníamos, se lograse, en la mejor disposición de tiempo, y en la mejor forma posible, que las personas llegasen a su destino sin ninguna problemática. Entonces, todo este tipo de relaciones, esa es la ley de las contradicciones, hermano. Es las contradicciones. Aquí hay dos visiones del mundo. Está la visión imperialista, está la visión revolucionaria socialista. Nosotros tenemos una contradicción fundamental contra el imperio norteamericano. Ellos partieron, lo primero que están buscando es el bloqueo de nuestra, bueno, que ese es parte de los elementos de la guerra, cortar la cadena de suministros hacia Venezuela. Lo han intentado por todos los medios, y todavía estamos aquí parados. Atacaron por todos los medios de manera psicológica a nuestro pueblo, y aquí estamos nosotros cada día más restiados. Han atacado todo nuestro sistema ahora, se fueron a los sistemas tecnológicos de nuestro país, y se están restituyendo. Fuimos atacados en el sector transporte, en diferentes ámbitos, y lo hemos venido derrotando. Y así vamos a seguir dando derrota tras derrota a todos estos enemigos, a todas estas apatrias, y todas estas apatrias que están en nuestro territorio, quienes, por cierto, quienes, por cierto, tienen una larga trayectoria de sumisión a los intereses internacionales. Debemos recordar que Venezuela, en el año 1830, cuando se separó de Colombia, a través de lo que fue la COSIATA, Venezuela integró Colombia, a través de lo que fue el territorio establecido en la Capitanía General de Venezuela en 1777. Y cuando nosotros nos separamos de Colombia, teníamos un territorio de dos millones y medio de kilómetros, y hoy estamos en 916 mil kilómetros, producto, producto de que hemos ido, ellos, a través de esas oligarquías rancias, que todavía son familias, que están enquistadas en ataque contra nuestro país en este momento, ellos han ido entregando nuestro territorio, y nos llevaba 916 mil kilómetros, y todavía pretenden dividir a Venezuela en tres partes, entregar parte de Táchira, entregar el Estado Zulia, o sea, entregar el Estado Bolívar, en el año 1850, familias como las de Leopoldo López, y la de la señora María Corina Machado, familias de ellos, trataratíos de ellos, escribían a la corona británica, para que nos despojaran del territorio del Orinoco hacia abajo, porque supuestamente nosotros éramos unos salvajes, o sea, que esto no es algo nuevo, lo que estamos viviendo hoy, es un ataque continuado, que se dio desde la época de Bolívar, y que estamos viviendo hoy, contra, en la época de la Revolución Bolivariana, en la época que creó el comandante Hugo Chávez. Ministro, vamos a una pausa, al regreso me gustaría que conversáramos de otros tres temas, transporte aéreo, transporte acuático, puertos, aerolíneas, aeropuertos, y también de esos elementos que a veces no se notan, pero que evidentemente es parte del esfuerzo que se coloca desde el Ministerio del Poder Popular para el transporte, el hecho de, sobre todo el transporte de carga y alimentos, que se mueve en el país, uno va al mercado, ve los alimentos, o ve al camión de clap, cómo llega, es decir, cómo se ha logrado que este proceso siga dándose, el transporte de alimentos pueda seguir por las diferentes carreteras del país, en medio de, repito, el tema del bloqueo económico, que es bastante complicado, sobre todo el tema de partes, autopartes, repuestos, que lo mencionó al principio, extenderlo un poco más a la próxima parte. Cuando son las 7 con 44 minutos, vamos a una pausa rapidito, y ya venimos con más. Estamos conversando con el Ministro del Poder Popular para el transporte, Hipólito Abreu. 7 con 48 minutos. Seguimos conversando con el Ministro del Poder Popular para el transporte, Hipólito Abreu. Ministro, dejamos tres temas en la parte anterior. Empezamos con el sistema de distribución, sobre todo el tema alimentos a lo interno del país. Bueno, ahí, fíjate, hay algo interesante, porque siempre se habla ciertamente del transporte, lo más visible, hay cosas que no se ven. Es correcto. La gente ve que le llega a la caja clap, pero no sabe todo el esfuerzo que hace el gobierno revolucionario para poder producir, empaquetar, organizar, organizar la distribución, un elemento bien complejo también, y que llegue a los destinos, a los diferentes destinos. Bueno, en el caso nuestro, nos toca también una tarea allí, yo digo de alguna importancia, toda vez que, dentro de lo que ha sido la misma dinámica de nosotros, el sistema de transporte nacional, fue concebido en los años 50, los años 60, 70 sobre todo ya, a los años 70, en base a las necesidades de venta de los que nosotros le comprábamos en aquel momento, que eran los Estados Unidos. O sea, un camión, unos cauchos, un sistema de freno, toda una logística para poder sostener toda una transitabilidad de personas y de productos. Este, recientemente, el año pasado, yo fui invitado a una actividad por el vicepresidente del área de industria, el compañero Tareja Exami, ¿no? Él llegó y me invitó a una actividad con los empresarios para el tema de la producción y el plan 50. En esa invitación, uno de los elementos que salió a colación fue el tema del transporte como uno de los costos asociados más, digamos, de mayor peso dentro de lo que era la distribución de sus productos. Nosotros, en ese momento, bueno, nos abocamos a través de lo que fue el Instituto Nacional de Espacio Acuático, el viceministerio acuático, y desarrollamos un plan de movilidad a través de los sistemas de cabotaje nacional, ¿no?, para poder aprovechar los sectores de navegación. Eso incluía, bueno, utilizar los puertos, que son los tradicionales, y extendernos hacia los sistemas de hidrovía, que era una propuesta del presidente de la República, el compañero Hugo Chávez, ¿no?, fabulosa, ¿verdad?, una cosa de alto nivel de conciencia de la necesidad de mejorar nuestro sistema de transporte. En su momento, bueno, este plan lo teníamos diseñado para sacar de los centros de producción hacia las zonas de consumo. Se nos presentó la problemática del tema del transporte, o sea, buscar una fórmula para poder reducir el número de kilómetros recorridos por el sistema de transporte terrestre. Bueno, y hoy estamos, nos fuimos y estamos llevando los productos a través de cabotaje nacional con unos barcos hasta Punto Fijo, llevamos hasta Maracaibo, llevamos hasta el puerto de La Ceiba, en La Ceiba, en Trujillo, podemos hacer después transporte de carga Tachira, Mérida y Trujillo, lo llevamos hasta Huanta para poder atender el oriente, Cumaná, Nueva Esparta. Tenemos ya, hemos hecho algunas descargas de alimentos en Puerto Ordaz, la meta es llegar hasta Puerto Paez, lograr consolidar San Fernando de Apure y llegarnos por lo menos durante siete meses hasta Puerto Nutria, en Barinas. O sea, tendríamos la zona norte de la zona sur de Barinas cubierta a través del sistema de cabotaje. Y desde Puerto Cabello, nosotros podemos, por sistema de tren, ya hoy en día, movilizar carga hasta Barquisimeto y hasta Carigua, llevándolo desde Carigua, Araure, perdón, desde Araure, hasta la zona sur de Barinas. O sea, hay ya todo un sistema que se creó, que se está utilizando en buena medida, no totalmente aún, porque todavía podemos llegar desde la ceiba o esa zona de la ceiba, podemos llegar todavía navegando con barcos, con chalanas mucho más pequeñas, podemos llegar hasta cerca del estado Tachira, podemos aprovechar nuestras hidrovías en algunas regiones de la zona, por ejemplo, hacia el estado Bolívar, zonas inhóspitas sobre todo, donde es muy difícil movilizar alimento y que necesitamos llegar a la presencia del estado con mayor fuerza. Bueno, ese plan ha venido avanzando, ha tenido un efecto bien importante, hasta ahora nosotros, por cabotaje nacional, estamos movilizando cerca del 65% de alimento en toda nuestra costa venezolana. Adicional a esto, hemos venido ampliando nuestro mejoramiento de lo que es el sistema aéreo nacional. El día de ayer, antiguo de ayer, estuvimos trayendo en el Vuelta a la Patria a un conjunto venezolano a través de Conviasa y movilizándonos del sector de transporte terrestre a través del sistema SIGSA. ¿Cómo se logró esto? Bueno, gracias a la recuperación que emprendimos de nuestro sistema de, digamos, de nuestra aerolínea insignia, en este caso, que es Conviasa. Pero lo hicimos en medio de un bloqueo económico, hermano. Lo hicimos en medio de un bloqueo económico con nuestros trabajadores en los talleres, haciendo overhaul, cosas que nunca se habían hecho. En el sistema de ferry estamos hoy recuperando, prácticamente ya tenemos listo, un buque, el primero lo reparamos en Venezuela, que fue el Virgen del Valle. Estamos reparando un segundo ferry, que es el Paraguaná, con una remotorización, metiendo cuatro motores, pero cuatro motores gigantescos que se están incorporando allí, con toda una adecuación del sistema interno de aire acondicionado y, digamos, el equipamiento a bordo, que lo estamos haciendo con venezolanos. Y es un trabajo que se hace no nada más en grandes astilleros, y lo estamos haciendo, y lo logramos hacer en Astinaba, en Falcón. Estamos ya trabajando la recuperación de nuestros barcos, algunos barcos que tenemos en el Estado, en el caso de Benavega, lo estamos haciendo en Dianca, con un trabajo hecho por nuestros compañeros venezolanos, y buscando cada día menos asesoría internacional. Porque es que en verdad aquí hay con qué hacer las cosas. Aquí hay mucha, mucha, mucha factibilidad de resolver los problemas internos con nuestros compañeros y, sobre todo, dando rienda suelta a esa gran imaginación que tenemos hoy en día. En el sector automotriz hay una propuesta que se ha venido construyendo y que nos vamos a sentar porque vamos a pedir apoyo a los compañeros del Consejo Presidencial, Consejo Científico, Ciencias Científico o Tecnológico, que tiene que ver con desarrollar un vehículo en Venezuela. Nosotros queremos, desde el Ministerio de Transporte, estamos trabajando ya con algunos diseños de prototipos que queremos crear, que sea un prototipo hecho por venezolanos, para venezolanos y con venezolanos. Y nosotros podamos vertir toda la industria nacional allí. Y que nosotros ese vehículo, cuando esté rodando, digamos, eso lo hicimos, hecho en Venezuela. Pero de hecho en Venezuela hasta el motor, tenemos muchos compañeros de ingeniería en el área electrónica que está en capacidad de poder lograr fabricar tarjetas que puedan tener controles sobre los sistemas inyectores. Tenemos compañeros que pueden saber hacer estos mismos sistemas electrónicos para el control de los sistemas de solenoide de las cajas, para lo que es los cambios. Y si no hacemos una caja sincrónica, pues si no la podemos hacer automática, la hacemos en este momento sincrónica con unos engranajes que nosotros podamos entender y podamos trabajar y después vamos al sistema automático. Y lo mismo nos está pasando con los sistemas de metrocable. Yo recuerdo que cuando llegué al metro, llegué a acá a mi interés de transporte, me plantearon para avisar metrocable Mariche. Y fuimos ahí, hicimos una inspección y le hablé a los compañeros y le di el mensaje, le di el compañero, el momento actual no es de entregarnos a las grandes transnacionales, el momento actual es ver cómo nosotros hacemos las cosas por nuestra propia fuerza. Y ahí está a metrocable Mariche que lo iban a parar y este viene un año, ya ocho meses, perdón, nueve meses funcionando y todavía no lo hemos parado. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros se abocaron, hicieron los mantenimientos, no le prestaron atención a las famosas certificaciones internacionales que no son otra cosa que la cerca que nos ponen para nosotros no poder avanzar de manera autónoma. Y para hacernos más dependientes del mercado internacional. Exacto, para hacernos más dependientes. Cosa que lograron países como Rusia, países como China, como logró Corea del Norte en gran parte y que nosotros, por supuesto, lo vamos a lograr con mayor facilidad porque tenemos aquí los recursos naturales, tenemos el proyecto político, tenemos un liderazgo ahí en el compañero Nicolás Maduro que nos está upando para que cada día seamos mejores. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Un placer siempre conversar con usted. Seguro. Son las 7 con 59 minutos, nosotros nos despedimos por el día de hoy recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, Venezuela es un pueblo trabajador. Que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan. Gracias.